Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? El gol de Lionel Messi en el primer tiempo abrió el juego cerrado que habían propuesto los oceánicos. Con un error de la defensa de los australianos que aprovechó Julián Álvarez, la selección aumentó la diferencia. A falta de poco más de 10 minutos para el final, los oceros descontaron y le pusieron emoción a la definición. Una tajada de Dibu Martínez a poco del cierre fue clave para el triunfo argentino. Ahora se viene Países Bajos por el pase a las semifinales de la Copa del Mundo. Costa Rica llegó y Costa Rica estuvo ahí y el detalle de los antecedentes de Costa Rica en los últimos meses no eran tan buenos. Y que Costa Rica llegara, sacara tres puntos, ya hizo algo más que lo que hizo en Rusia 2018. Y si nos ponemos a observar el partido detalladamente, Costa Rica también le da una sorpresa a Alemania. Yo no me los quiero imaginar, ni a usted Harvick, ni a Daniel Martínez y de repente a Pablo, en los dos minutos que Costa Rica iba ganándole a la selección de Alemania. Nosotros tuvimos contra las cuerdas Alemania una jugada en el cierre de la primera parte también de Keishel Fuller. Otras acciones donde Costa Rica lució bien, se vio bien y hay que darle un mérito a la selección. Que se acordó que podría jugar, lo intentó, aunque al final vio 4 por 2, pero por lo menos yo termino este Mundial para Costa Rica sabiendo que si se arriesga un poco más, se dejan los temores, Costa Rica puede hacer cosas interesantes. No alcanzó, se quedó por fuera, Alemania ganó 4 por 2, nos duró muy poquito la alegría con el gol que había marcado Juan Pablo Vargas en el 2 a 1, que le damos vuelta al marcador. Pero luego ya las cosas volvieron a su cauce normal y Alemania que también se quedó fuera porque Japón dio la campanada. Y uno se pone a pensar, le ganamos a Japón, Japón gana España y Alemania, que dejó a los titulares de la banca, estaba pensando en España y no en Costa Rica. Suena feo, pero así es, termina en primer lugar en el grupo. Señor Daniel Alberto Martínez Ovales, buenos días. Hola Harvick, un saludo para todos, buenos días, muchas gracias por estar en sintonía de la radio de Costa Rica y también a través de Repretel Canal 11 y en todas las plataformas de Monumental 93.5 FM con esta ya la última, el último día de competencia en cuanto a la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 con estos resultados, ambos con empate a cero en el arranque en tres minutos, será clasificando Portugal y gana. A la siguiente ronda de octavo de final ya a la una de la tarde estará jugando Brasil, estará jugando también la selección de Camerún, Suiza y Serbia para cerrar ahora sí esta primera etapa en la Copa del Mundo. Los representantes de CONCACAF, solo Estados Unidos, estará en actividad y mañana contra Países Bajos en este evento que organiza la FIFA. Y hay mucho que hablar de la selección nacional, cuatro jugadores que no tuvieron un solo minuto, André, en tierras mundialistas, Anthony Hernández, Douglas López y los dos guardametas suplentes, Patrick Sequeira y también Esteban Alvarado Brown, que es parte de todo lo que vamos a estar comentando. Que se hablaba mucho en la previa, que era Alemania, que se le podía sacar un empate, que se tenía que ir por el resultado, que Costa Rica iba a estar en octavos de final, pero bueno, en ocasiones hay que analizar e ir un poco más allá, no solo con lo que se habla, igual era contra España, contra España todos decían que era posible sacar un empate y nos llevamos siete. Ayer decían que era posible sacar un empate y se llevó cuatro la selección nacional. Así que se va bien goleada la selección nacional y a aquellos, André, que están un poco contentos con, ¿qué? 12 minutos buenos que tuvo la selección nacional ayer contra Alemania. ¿Qué es, André? Buenos días. Buenos días, Daniel. Buenos días, Don Harvey. Parece que están felices ustedes de que perdió la selección nacional. Oh, no, no, André, no. Deberían destacar un poquito el buen partido que se le hizo a una potencia mundial que quedó fuera de la Copa del Mundo, ¿verdad? Pero fueron 12 minutos, descártelo, descártelo, 12 minutos, como ustedes quieran. Para mí le hizo un buen partido, el primer partido, uno por cero, claro, no fue suficiente, no fue suficiente. Le llegamos a Alemania, le estuvimos ganando, después nos quedamos sin fuerza. ¿Y por qué? Ese partido o esa selección que tal vez ustedes vieron, indefensa, imposible de hacerle algo a Alemania, la tuvo contra las cuerdas por lo menos tres minutos. Ay, qué montón. Y Alemania, Harry, y Alemania está fuera del Mundial. Sí, igual. Está fuera de la Copa del Mundo. Es un más fracaso que Costa Rica. Porque ustedes le siguen en la Costa Rica un montón. Claro, hay que seguir. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.